Tras diversas publicaciones de reportajes que dan cuenta de una presunta vinculación entre el candidato reeleccionista Ablaimir Serrón y el otrora amigo de la pareja presidencial y hoy prófugo de la justicia Martín Belaún de Lozio, la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con fecha 10 de noviembre, inició investigación preliminar sobre este espinoso caso. Según lo refiere el documento del tercer despacho anticorrupción, por un periodo de 60 días se recabará todo tipo de información, además de solicitar la declaración de Vladimir Serrón Rojas, presidente regional en licencia y hoy candidato a la reelección, Eduardo Novoa Monge, Ejecutivo de CIMA, Joao Costa de Castro, Arturo Belaún de Lozio, Martín Belaún de Lozio, Javier Vilariño García, Luis Vilariño García y Juan Carlos Rivera y Drogo, todos citados para el próximo 27 de noviembre. La relación se había deteriorado unos meses antes, cuando Belaún de Le pide que le devuelva el dinero prestado. Estimado amigo, creo que ha pasado suficiente tiempo desde que te presté dinero para tu campaña. Creo que no merezco tu engaño, solo quiero mi plata devuelta. Te recomiendo que cumplas, de lo contrario, tomaré medidas judiciales. Además de las declaraciones de los implicados en esta investigación, la Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado al actual presidente regional toda la documentación contable, financiera y técnica de las obras Puente Comuneros y Eternidad, las mismas que ahora están en la mira del Ministerio Público, que decidirá en 60 días si hay los suficientes indicios en este caso como para proceder a denunciar formalmente a quienes resulten responsables.